Tenoch lo niega todo, Tenoch ha hecho un comunicado, Tenoch Huerta ha hecho un comunicado sobre todas estas acusaciones si os acordáis el otro día la saxofonista, no me acuerdo de su nombre, una saxofonista a la que agredieron tirándole ácido en la cara a la pobre mujer, le acusó públicamente de ser un depredador sexual y estafador porque el poder prieto le debía dinero por utilizar su música sin su permiso pero lo importante es la acusación de depredador sexual y bueno, Tenoch Huerta ha colocado en su Instagram, que creo que ya lo borro por cierto colocó en su Instagram una serie de declaraciones diciendo que era todo mentira y yo le tengo que decir a Tenoch una cosa tú sabes que a las mujeres hay que creerlas sí o sí digo, que a lo mejor, yo que sé, como yo ya llevo muchos años viendo y analizando el wokeismo a lo mejor hay cosas que tú como progre no sabes y que te tengo que explicar yo tu religión, la religión progre, dentro de la religión progre a una mujer hay que creerla siempre ¿vale? sí o sí entonces si ella dice que tú eres un depredador sexual y tú eres un progre de manual pues no, la tendrás que creer ¿no? el caso es que, bueno, vamos a ver cómo Tenoch Huerta hace este descargo de responsabilidad llamándola mentirosa a la acusadora y después vamos a ver el asunto de que para sorpresa de nadie salen más acusadoras a Tenoch Huerta por eso le dicen Namor tenía que salir ahora el niño que creció sin amor el niño sin amor una feminista acusando a Mr. Representation pelea de invalidos una feminista acusando a Mr. Representation, totalmente Dani, muchísimas gracias por sacar a Victoria Alonso y al niño sin amor muchísimas gracias, te mando un besazo enorme gracias por eso, es mil bits bueno chicos, pues vamos a ver este vídeo que nos lo cuenta bastante bien y bastante, uh, espérate bastante resumidito ¿vale? te doy vale que Yoli, este pedo con Tenoch Huerta se está poniendo bien truculento o sea, hay nuevas acusaciones unas cositas que les investigué para aclarar ya saben que yo les explico todo así que vámonos por partes si no sabes mucho de qué estamos hablando ve a ver mis vídeos de ayer ahí te explico de qué lo acusan y qué contestó él estaba yo leyendo los comentarios que ustedes me ponen en mis vídeos y yo sé que este tipo de temas se prestan a debate y todo bien y la verdad es que había algunas ideas con las que yo no estaba de acuerdo como la parte de decir de que hay las mujeres ardidas y que luego se ponen y ahora que tiene dinero y así eso no lo he oído yo pero si esta muchacha lo dicen o sea, no lo he visto yo en los comentarios pero si esta muchacha lo dice que seguramente haya muchas personas diciendo yo no he visto comentarios así ¿vale? no los he visto pero también yo me muevo por otras redes sociales y por otros círculos y pues no he encontrado ese tipo de comentarios de claro, ahora como es famoso entonces es ahora cuando lo atacan ¿vale? más o menos sería un poco ese el punto pero han pasado cosas que me han hecho tal vez reconsiderar eso sigo creyendo que... vale, básicamente habían chicas diciéndole a esta TikToker habían chicas diciéndole claro, es que ahora que es rico y famoso pues es ahora cuando le atacan ¿no? intentando pues hacer de abogado del diablo o sea, intentando de defender un poco a Tenoch Huerta y ella pues en un principio pensaba que no pero ahora piensa que bueno pues a lo mejor un poco sí ¿vale? a las mujeres que denuncian un abuso se les tiene que súper... se les tiene que súper creer a todas ¿vale? estamos en este momento feminista en el que todas las mujeres piensan piensan esto ¿vale? piensan que a una mujer hay que creerla sí o sí ¿vale? creer pero también creo en la presunción de inocencia pues entonces ahí hay un... ahí hay un poquito un dilema ¿eh? también te digo y también creo que hay gente que nada más le gusta subirse al tren del mame y no es violencia contra la mujer lo que voy a decir les voy a explicar esta señorita de aquí se llama Fernanda Tosqui ella es una actriz mexicana egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Academia de Artes Escénicas de Argos el día de ayer ella vía Twitter que es donde se ha estado meneando todo esto salió a apoyar las acusaciones de Marielena Ríos y ella dijo que ella también había sido una víctima de Tenoch Huerta la cosa es que ella hace acusaciones de que Tenoch Huerta fue violento con ella en el ámbito pero el argumento que da es que él no se preocupó por ella solamente por él mismo y discúlpenme eso no es violencia bueno ahí estamos de acuerdo ese es un machito hijo de la chingada pero una también tiene que hablar tienes que saber que te gusta como por dónde y entonces ya tú lo platicas con tu pareja tampoco es como que una persona con la que tienes por ahí o sea básicamente esta chica ha dicho la que le acusa de agresión ha dicho que yo esto a ver yo estoy aquí comiendo palomitas para mí esto es una pelea de inválido eso es así la acusación es que él en la relación sexual afectivo sexual que mantuvo con Tenoch Huerta él solo pensó en él mismo pues eso no es una agresión eso no es una agresión sexual y eso no puede ser sinónimo de si es eso lo que está contando totalmente de acuerdo con esta muchacha o sea quiero decir si te obtudamente quedas callada pues vamos a ver el caso es ese no voy o sea si esta señorita que esta señorita que le acusa cree que eso es una violinización pues yo lo siento mucho pero yo no estoy de acuerdo entonces me parece una bueno ya veis o sea para esto ha quedado el feminismo para catalogar como violinizaciones relaciones sexuales insatisfactorias básicamente para eso han quedado las feministas o sea cualquier relación sexual insatisfactoria ellas la equiparan a una violinización entonces esta es la segunda que acúsa Tenoch Huerta pues sigue siendo pelea de inválidos totalmente vale la feminista acusando a la liade pues lo hemos visto 40.000 veces de repente unos encuentros casuales te vaya a conocer y te vaya a dar el mejor de tu vida opino yo pero lo que si estoy segura es que no es delito claro a menos de que ella estuviera hablando de algo que realmente hubiera sido un comportamiento violento a este respecto también salió una periodista independiente que se llama Karina Velasco que no es la que tú y yo conocemos hija de Raúl Velasco que básicamente también aprovechó pues para decir que se había merendado al Tenoch o se merendaron juntos pues porque ella salió a defenderlo y a decir que a ella siempre la respetó en el ámbito sexual lo cual insisto es subirse al tren del mame total algo que si dijo esta señorita fue que Marielena Ríos debería de presentar una denuncia formal y eso yo estoy súper de acuerdo tal cual porque ella solamente en Twitter hasta ahorita hasta lo que se conoce ha dicho que él abusó de su poder y también en el ámbito con ella pero algo que se me hizo súper fuerte pero cierto es que escribió si tiene pruebas y no denuncia ante la ley es cómplice pero si no tiene pruebas ella está cometiendo un delito total dime tú qué opinas totalmente totalmente de acuerdo si no tiene pruebas de todo esto y lo está acusando porque vamos a ver chicos repasemos todo esto la única cosa que ha dicho esta señora y la ha reafirmado varias veces en varios tweets Selena Ríos me refiero la primera lo único que ha dicho ha sido es un depredador sexual como dicen en TikTok bueno Tenoch Huerta es un depredador sexual no ha dicho ni ha aportado ninguna prueba vale simplemente es la palabra de ella totalmente el duerme con progreso y despertarás funado se volvió canon de golpe totalmente yo también estoy living con esto bueno al menos hay algo bueno Namor consiguió alguito de amor aunque saliera mal cara revolviéndose de la risa mal en sal vale bueno y ahora vamos a ver qué es lo que contestó Namor vale Namor Tenoch Huerta esto es previo al vídeo que acabamos de ver es que me he equivocado vale vale actualización porque Tenoch Huerta ya respondió acerca de las acusaciones en su contra que hizo la activista María Elena Ríos y no lo sé a mí no me gusta entiendo que es feminista y es cuestionable pero sería muy fuerte porque fue una víctima de violencia con la agresión con ácido que sufrió y que ni así puedas confiar ya lo sé pero vamos a ver lo que está aprobado es que ella sufrió una agresión una agresión con ácido eso está aprobado pero lo que ella está diciendo ahora no entiendes o sea no podemos quiero decir no podemos dar por cierto así funciona la presunción de inocencia ahora si no eres capaz de satisfacer a una mujer eres un agresor amigos estamos en peligro pero quiero decir así funciona la presunción de inocencia independientemente de quien sea la víctima aunque esa víctima ya haya aprobado en situaciones anteriores que le pasó que tuvo la desgracia de que le pasó una atrocidad que le hicieron una atrocidad la presunción de inocencia funciona siempre quiero decir porque te haya pasado eso en el pasado no significa que lo que digas ahora sea verdad y ojo bueno te iba a decir es una víctima y a las víctimas hay que creerlas pero yo sinceramente pues no te es que no tenemos ninguna ninguna prueba antes cuando se hacía una acusación de este tipo todo el mundo creía a las mujeres porque las mujeres no tenían nada que ganar o sea simplemente si alguien hacía una acusación así de fuerte era porque tenía pruebas y se confiaba en que esa persona tuviera pruebas pero a día de hoy hemos visto tantas y tantas situaciones en donde una mujer acusa a alguien como habéis visto a esta otra actriz ¿no? de que no le gustó la relación sexual ya es una violinización ¿vale? acusan tan a la ligera por cada gilipollez que pues si no hay pruebas chica ¿yo qué quieres que haga? aquí el punto aquí es lo que dice una cosa que dice en la que no sé si lo va a decir ahora no me acuerdo hay una cosa concreta que dice Tenoch Huerta en su texto en el texto que puso en Instagram hay una cosa concreta que a mí me 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 chirría bastante con la que pues podría de momento darle un poco más de credibilidad a las supuestas víctimas o a las supuestas agredidas ¿vale? hay algo concreto que dice Tenoch Huerta que yo digo sospechoso sospechoso ya vais a ver a ver si está aquí y aquí voy a hacer primero una aclaración yo no estoy diciendo que sea 100% cierto solo estoy diciendo que creo que está desafortunada la manera en la que la escribió o se la escribieron te voy a dejar el screenshot en mis historias de Instagram para que vayas y me sigas pero básicamente lo que está diciendo primero es que las acusaciones son falsas y que como se han viralizado se han esparcido como el fuego él no se puede quedar callado dice que hace aproximadamente un año él salió con Marielena Ríos o sea que andaban y que todo el tipo de interacciones que tuvieron o sea que le pusieron y todo el rollo fue consensuado y que tiene testigos de ello pero creo que esta iba bien pero luego todo se derrumbó dice que en el momento en el que ellos terminaron y ahí es cuando empieza su discurso debato así de como te dejé morra pues te volviste loca que ella empezó a tener este algunas actitudes y acusaciones desde ese entonces muy raras en contra de él y que pues él contrató un equipo de abogados desde entonces o sea básicamente esta sí la veía venir él básicamente ella solo estaba esperando el momento la ventana adecuada para hacerlo dijo que contrató a ese equipo de abogados para poder este es el punto vale este es el punto en el que esta historia ya la ha borrado o sea esta publicación en instagram las ha borrado ya el punto de todo esto es que porque contratarías a un gabinete de abogados cuando acabas con una persona concretamente para lidiar con algo que todavía no ha pasado es decir una acusación pública porque lo harías ahí ya yo también digo aquí hay algo extraño vale aquí hay algo extraño como que se lo esperaba menos mal que no fui la única que pensó eso a leer eso ese es el punto de todo lo que él ha dicho sobre este asunto o sea de todo vale perfecto o sea es todo genérico todo muy ay me duele mucho siento mucho el daño que haya podido causar la típica de disculpas de progre de toda la vida vale todo es mentira no sé qué no sé cuántos vale ok hasta ahí todo bien pero de repente es que cuando terminamos yo ya contraté a un equipo de abogados es como ¿por qué? contratarías a alguien cuando la dejas como dice la dayo vicky cuando el río suena piedras lleva no es que cuando el río suena porque entonces según el feminismo todos los hombres son potenciales violines eso el río suena muy fuerte constantemente están diciendo las feministas que un hombre que se comporta de determinada manera es un hijo sano del patriarcado por ejemplo un violín declarado y juzgado y encarcelado para una feminista no es una persona perturbada no es una rara avis para ella esa persona es simplemente un hijo sano del patriarcado que está actuando como el patriarcado le ha enseñado que tiene que actuar cosa que es mentira eso sería una falacia de la mayoría o sea las feministas la usan constantemente todos los hombres son X y pues hay que rebelarse contra esa falacia no es que de hecho la inmensa mayoría de los hombres no son así porque ellas no hablan nunca de todos los hombres que son la inmensa mayoría que se dedican a proteger a su familia que se dedican a servir a su familia eso no lo dicen y eso son la mayoría para ellas las anécdotas todos esos hombres malvados asesinos o todos esos hombres violinizadores y tal son hijos sanos del patriarcado entonces cuando el río suena no el problema es aquí en este caso concreto de Namoch en este caso concreto de Namoch llama mucho la atención en este caso particular que haya contratado a un gabinete de abogados hace más de un año o hace un año cuando lo dejó con esta tía o hace el tiempo que fuera porque no se sabe hace un año en Namoch estaba saliendo con esta tía lo deja no se sabe el tiempo que está y automáticamente después de dejarlo ella le acusa de cosas pero supongo que en el ámbito privado ella le acusa de cosas y él decide contratar unos abogados en ese mismo instante duerme con feminista y amanece funado tal cual X-Drain es así es así y esto es lo que está pasando proteger su reputación y poder hacer frente en caso de que tuviera alguna consecuencia esas falsas acusaciones como él las llama y pues sobre todo yo digo que para proteger el contrato con Disney también termina diciendo que él sabe que no es perfecto pero que sí sabe que estas acusaciones son falsas y que todos los días trabaja para mejorar y agradece a su familia y a toda la gente que lo ha apoyado pero aquí ahora sí va mi aportación personal a ver creo que fue muy desafortunado porque si te están acusando de violentar a una mujer en cualquiera de sus modalidades lo peor que tú puedes salir a hacer es regresársela con violencia en lugar de haber sido como the bigger person como el haber sido más cabal o haber sido mejor asesorado en la escritura de esto que cabe mencionar que la puso en sus historias tanto en español como en inglés pudo haber salido a decir solamente que era falso pero no echarle tierra a la morra yo no estoy defendiendo a ninguno de los dos solo estoy hablando en cuestiones de marketing y porque al final sí porque dar bien sí aquí tiene tiene algo de razón porque dar bien a ver ¿para qué vas a decir que esta tía ya te acusó en privado y tuvo un comportamiento extraño y que por eso tú contrataste a abogados ¿para qué decir eso? o sea cállatelo cállate la boca si de verdad lo hiciste cállate la boca porque quedas tú peor y quedas como el sospechoso huele a peje de maruca totalmente y para los pobres es cuando el río suena ellos se tiran porque no pasa nada exactamente exactamente estás en un juicio constante de cómo te ve la gente de cómo lo perciban y eso va a influir muchísimo en tu futuro y creo que aquí el que más tiene que perder es él ¿verdad? exacto dime tú ¿qué opinas? exactamente pero es que fijaos en estos tuits de aquí ¿vale? este de aquí este de aquí lo he visto hoy he visto este tuit sigue sigue en Twitter ¿vale? pensé que me lo había guardado pero no me lo guardé así que tenemos esta captura ¿vale? pero este tuit está dice todos somos en el 2017 de noche decía todos todos bueno todas todas arrobas somos potenciales violinizadores asesinos priistas que no sé qué es perdonarme hijos de puta etcétera por ser seres humanos y no por tener verga no chinguen ¿vale? o sea él extiende un poco o sea trasciende un poco el pensamiento feminista intentando decir todo el mundo es o sea intentando digamos extender el woquismo hacia el infinito y más allá todos somos potenciales pero no solamente los hombres o sea los hombres y las mujeres también ¿vale? priistas no mames es que no sé qué significa perdón del PRI un partido de México ah vale pero es que mirad esto y este sí que no lo he visto ¿vale? este no lo he visto en Twitter pero este es de 2015 este no lo he visto ¿vale? esperemos espero que sea fake yo espero que este tuit sea fake existen personas que les causa placer explotar burbujas de plásticos como a mí que me causa placer someter sexualmente a mujeres blancas decirme por favor que esto es fake espero que sea fake yo espero que esto sea fake poniendo eso a prueba lingiro terrible Trina muchísimas gracias dos años dos años ya de estar aquí contigo besazo enorme saludos ¿te imaginas que es real eso? ¿alguien podría buscar esto en Twitter? ¿alguien podría buscar esto? voy a buscarlo yo esperar un momento esto tengo que ver yo de Notch Huerta existen personas vamos a ver existen personas no no lo veo no no lo veo a lo mejor lo ha borrado ¿eh? de Notch Huerta existen personas no 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 existe el tuit lo acabo de buscar uff uff vale 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 uff me quedo más tranquila me quedo más tranquila ¿vale? si es de 2015 ponía ahí que era de 2015 muchas gracias Viribuni no me había fijado que ya llevaba un año un besazo Vicky muchas gracias L.Gost muchísimas gracias besazo para ti enorme no lo he podido encontrar pero tiene años circulando esa captura vale es una captura vale es una captura en principio es una captura no se puede confirmar el otro sí vale el otro sí porque ese otro lo he visto yo y pensaba que me lo había guardado pero no me lo guardé pero el otro sí vale dice te pasé la imagen Vicky a ver otro momento a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos por aquí dice bueno aquí salgo yo gracias por estarme viendo con el móvil dice el día 15 de julio de 2020 dice te están viendo la cara tu granja de bots uno nunca he usado iphone creo que es el peor teléfono de la historia mi cuenta es de noviembre de 2015 y el supuesto tuit es de agosto de 2015 lo de someter mujeres es en tu partido cuatro las burbujas que gusto reventar son de privilegios además lo mío es el cambio de roles el sado me da cosita bueno pues ahí está desmintiéndose tuit vale ahí está desmintiéndose tuit bueno pero bien ahí está la captura nada simplemente hemos descubierto que no había dicho eso ok ok pero bueno según las cosas que están diciendo estas tías ahora cuadraba vale cuadraba así que nada chicos esto es las novedades de lo que está sucediendo con Namoch así que le damos a la out no 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 ... Gracias por ver el video.